Gracias. El Instituto de Relaciones Internacionales y los estudiantes, la comunidad universitaria, los embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático acá, en honor y en recordación al doctor Lancelot Cauri. Hola, hoy damos inicio a las sesiones del Foro Latinoamericano en el año académico 2024 y 2025, con un evento muy especial. El 24 de junio de este año falleció el doctor Lancelot Cauri, profesor honorario adjunto al Instituto de Relaciones Internacionales desde 2023. Pareciera por esta información que la relación del doctor Cauri con el Instituto es de corta data, pero esta fecha no debería engañarnos. Sus vínculos entrañables con la Universidad de las Indias Occidentales se remontan muchos años atrás, cuando, aún joven, el doctor, bueno, el aún no doctor, el estudiante, Lancelot Cauri, descubría su pasión por la investigación y por la enseñanza, por el idioma español y por el complejo y fascinante universo latinoamericano a cuyo estudio dedicó buena parte de su vida. A su contribución como académico y político, apasionado por América Latina, y a su obra de revelar y fortalecer los lazos entre América Latina y el Caribe, dedicamos esta sesión. De la voz de sus colegas, colaboradores, estudiantes y amigos, recuperaremos testimonios valiosos sobre las huellas que dejó el doctor Cauri en los estudios latinoamericanos en el Caribe, en el espíritu de honrar su memoria y hacer de su legado inspiración viva para la comunidad académica caribeña, y para expandir y profundizar los lazos entre las dos subregiones de la patria grande, de Bolívar y de Martí. No quiero extenderme en esta bienvenida al Instituto, pues son varios los oradores que generosamente aceptaron hablarnos en la sesión de hoy. A todos y todas, agradecemos profundamente su disposición y apoyo en sumarse a esta celebración, y enfatizo en esa palabra, celebración, porque más allá de la tristeza, intuyo que al doctor Cauri le complacería más que primase entre nosotros una atmósfera que convite al recuerdo amable y sereno, donde podamos no solo homenajear su obra, sino también pensar en cómo mantenerla viva ahora que físicamente él no está con nosotros. Desde el Instituto de Relaciones Internacionales les aseguramos que continuaremos en el empeño de honrar su legado desde la acción. Este foro latinoamericano seguirá como espacio para la reflexión y el debate, y como punto de encuentro necesario para acercar cada vez más a esos vecinos entrañables, y curiosamente aún extraños entre sí, que son el Caribe y América Latina. Aprovecho para agradecer a todo el equipo del Instituto de Relaciones Internacionales que ha trabajado con mucha dedicación en la preparación de este evento. Los técnicos, el personal de la secretaría, los OJTs, a todos y todas, muchas gracias. Abrimos entonces la sesión con un corto video donde recuperamos algunas de las intervenciones del doctor Cauri en este foro, que reiteramos está abierto para todos ustedes. Después de este video, yo quisiera invitar a la doctora Ann Marie Puchet a que tomara el estrado y dijera unas palabras, y después seguiremos entonces el orden del programa que ustedes tienen. No voy a estar interrumpiendo constantemente para ir introduciendo a las personas que vienen a compartir sus memorias y sus testimonios. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo que estén aquí nuevamente esta tarde y por favor rodamos el video. Gracias, doctora Ann Marie Puchet, por sus palabras alentadoras. Y vamos a seguir apoyando el instituto con el vigor necesario para ser, digamos, el lugar, digamos, el buque insignia de la Universidad de West Indies. Hoy la tarea es tan especial de presentar al embajador Bush porque Colombia representa para mí y para nosotros un país hogareño, un país acogedor, porque durante muchos años hemos tenido intercambios estudiantiles académicos con la Universidad Nacional de Colombia. Y en el desarrollo del Centro de Meclatina y el Caribe, Colombia amuebló el centro que tenemos abajo con todo lo necesario para un arranque exitoso. Nunca vamos a olvidar los días de grandes desafíos y Colombia presente. Y hablar de Colombia también es hablar de un país que embeleza, un país que embeleza. No puedes buscar otra palabra. Es un país cuando visitas a Colombia, el miedo es no querer salir. Encantador. Entonces, hoy yo creo que el embajador también va a mostrar por qué el Caribe mágico y Colombia comparten unas historias comunes. Pues hay mucha nostalgia cuando se habla de la Revolución Mexicana y más de Villa porque el corrido mexicano ha dejado una impronta muy fuerte en mi vida porque es como un tipo de realismo mágico. Estamos escuchando las hazañas de Zapata, de Villa, etcétera, ¿no? ¿En qué manera también se presenta asco en la lírica americana? ¿Qué papel desempeña el corrido? Porque yo creo que va combinado con todas estas cosas. Más también con tequila. ¿Qué papel desempeña el corrido? Y cuando se ve la majestuosidad también de Machu Picchu y estos roques, estos bloques, es como si nos habla de un panteísmo muy especial. Las montañas también tienen sus voces. Los insectos. Pero yo hablo parcialmente porque soy un hijo también del campo, donde mis compañeros de escuela, lagartos, iguanas, etcétera. Y se viven, se conviven felizmente. Por eso tenemos que seguir con ese aspecto, la musicalidad de Arguedas y cómo él puede reunir hasta la misma corrida de toros. Los niños también cambiaron la perspectiva con música, con el cóndor, el cóndor atado al lomo del toro. Qué cirugía mágica para mí. Pero también son cosas que pasmosas, pero ocurren. La parte que me parece que no queremos machacar, yo creo que Lozada y las diferentes autoridades no querían publicar los textos indigenistas, es por su enfoque radical, el indio como un proletario oprimido. Porque cuando él publicó agua y los latitudistas tratanientes no querían facilitar agua para, digamos, los indígenas, mueren la milpa, muere la milpa, muere toda la vida también extinguida, el control también del damonal. Y son cosas también que no son tan placenteras, pero la realidad es que él volcó en su texto ese tipo de rabia contra la explotación, el despojo. Y Salmo solamente quería comentar esos dos aspectos. directora del Instituto de Relaciones Internacionales, la doctora Monsud, embajador Víctor Hugo Morales Menéndez de México, embajador Hernán Núñez Montenegro de Chile, embajador Gustavo Vélez Olivares de Cuba, embajador Wellington Darío Ben Cosme Castaños de la República Dominicana, embajador Álvaro Sánchez Cordero de Venezuela, encargada de negocios, la señora Joira Castillo de Panamá, miembros de las misiones diplomáticas, invitados especiales, colegas estudiantes, señoras y caballeros, miembros de los medios de comunicación. Buenas tardes. Me es muy grato tener la oportunidad de abrir este homenaje en honor a nuestro querido doctor Lancelot Coy. Voy a ser muy breve. Yo puedo discutir todos los intercambios que organizó con estudiantes y profesores de Venezuela, México, México con que siempre ha tenido una relación muy amorosa. Es de Colombia, Costa Rica. Podemos hablar de su carrera diplomática de Cuba. Podemos hablar de los múltiples congresos que ha organizado en Ecuador, México, en Trinidad y Tobago, en Perú, en Argentina y mucho más. Podemos hablar del hecho de que ha sido el presidente de Solar, de las múltiples organizaciones que ha fundado, del foro latinoamericano que disfrutamos ahora. Podemos hablar de su personalidad tan grande, este carisma. Pero yo creo que aquí en este salón hay un eco esta tarde. Y este eco es el gran vacío que nos ha dejado el doctor Coy. El doctor Lancelot, que nos está vigilando desde arriba, era pionero de los estudios latinoamericanos aquí en la Universidad de West Indies. Empezó el programa a nivel pregrado como especialización interdisciplinaria con colegas de ciencias políticas e historia. Y como si fuera poco, decidió ser parte del programa de COSTAT, que tiene un programa rico de cursos de cultura, de política, de lengua, de literatura, que incluye intercambios de estadías en países latinos. Y hasta los últimos días estaba preparando una maestría de estudios latinoamericanos que incluía cursos sobre la agricultura, la seguridad, el medio ambiente, los movimientos políticos y sociales, la economía y el pensamiento latinoamericano. Y espero que el instituto siga con este programa, que consiga todas las aprobaciones para que los del futuro puedan beneficiar de la labor de nuestro querido Lancelot. Perdón. Lancelot era la voz del Caribe en América Latina y la voz latinoamericana en el Caribe. Vivió esta realidad múltiple en su ser diario y le debemos una deuda que nunca podemos cancelar. Pero Lancelot también era cultivador. Siembra para que los otros cosechen y disfruten de la labor de sus manos y su intelecto. Su generosidad de espíritu le obliga a no buscar premios ni reconocimientos oficiales. Pero nosotros somos su legado. E imploro que sigamos sembrando este legado con este foro y con otros encuentros, alianzas, colaboraciones entre el Caribe y América Latina. Para que los del porvenir también puedan cosechar los frutos del sudor de nuestra frente. Caribeña, este sudor caribeño y latinoamericano. Lancelot ha ganado su descanso, ha trabajado mucho. Y ahora nos toca a nosotros laborar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Nina Bruni y quiero agradecer la invitación al Instituto de Relaciones Internacionales por haberme invitado a participar en la apertura del foro latinoamericano conmemorando el legado del doctor Lancelot Cowie, de nuestro querido Lancelot. Es una tarea bastante difícil para mí. Le pongo una sonrisa, pero realmente creo que estos son uno de los siete minutos más difíciles. Pero hablamos de su legado y eso es importante. Me parece una iniciativa espectacular que habla del respeto y del cariño que el Instituto le tiene al doctor Cowie y hablo en presente a propósito. Y que nos hacen pensar mucho en la vida, en las circunstancias y en esta cuestión de los legados. ¿Qué nos legó? ¿Qué me legó Lancelot? En 24 años de conocimiento, de trabajo juntos, de afecto profundo mutuo, que bueno, que se fueron de alguna forma, pero que permanece para que sigamos reavivando todo aquello que Lancelot hizo, no solo como profesor y por los estudios latinoamericanos, sino como ser humano. Porque Lancelot encarnaba lo que realmente hizo y lo que hoy llamamos legado. El amor por el español, el amor por los estudios de América Latina, por el conocimiento, por todo lo que implicó toda su experiencia por todo el continente y el mundo. Y veo en la agenda, yo quiero mandar un gran saludo a mis queridísimos, rompiendo un poco el protocolo, a mis queridísimos Regla y a Rómulo, yo sé que Rómulo está en video también, pero creo que son dos colegas preciosos que recordarán muy bien el legado del doctor, el legado de afecto, de amistad, que es lo que no hizo Lancelot por nosotros. Aquellas noches en la oficina o en el Zanlac, estudiando, planeando, preparando exámenes, corrigiendo, haciendo los tests, probándolos que no hubiera errores, cuando Lancelot nos ofrecía un cafecito o un café con leche condensada y con mucha humildad se levantaba y lavaba los platos para nosotros. También los tres fuimos testigos, y sobre todo yo creo, de las luchas para dejar ese legado. Hay un legado tangible, un legado en los cursos, los cursos de posgrado, que todavía se ofrecen, que están muy de moda, como el curso sobre narcotráfico, sobre la ciudad, la urbanización, que en aquellos momentos hasta se rieron cuando los presentaba, con mucho dolor debo recordarlo también. Lancelot fue un pionero. Como alguien puso en el Facebook, a raíz de su muerte, un pionero a quien no se lo reconoció. Bueno, hay algunos lamentos que llegan tarde, ¿no? Pero no para nosotros. Nos legó un centro de estudios, nos legó el amor por el español, nos legó horas de trabajo para nuestro propio bienestar, dirigiendo nuestras tesis, fue mi director de tesis. Todo eso está. Nos legó libros. No sé qué habrá pasado con sus archivos en el centro de estudios, ahí en el instituto. Nos legó mucho. Invirtió lo que no tenía. Luchó hasta último momento como lo que era. Un ser ético, un ser profundo, un ser hipersensible, que creo que le tenía mucho miedo al dolor. Y un ser que hasta el último segundo nos hizo sentir que nos protegía, ¿no? Como un estudiante, ex estudiante me dijo, el doctor Cowie parecía que era eterno. Y de alguna forma lo es. Pero también cada país, a los señores embajadores allí presentes, gracias por estar, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela, detrás de cada uno de sus países hay una gran historia. Y una gran historia que he compartido de alguna u otra forma. Venezuela, los viajes que hemos hecho a la Universidad de los Andes, Venezuela, la importancia de la Universidad Simón Bolívar en la formación de Lancelot, cuando en los años, a fines de los 60, mediados, fines de los 60, antes de llegar a estudiar español aquí, a Mona, a Campos, en Kingston, donde estoy yo ahora trabajando, tenían que hacer una inmersión. Y allí se fue, recordando yo cómo los ojos de Lancelot se llenaban de lágrimas cuando él recordaba a toda la aldea de Tobago yendo al aeropuerto a despedirlo. Eso es experiencia, eso es legado. Panamá, con él aprendí toda la historia de los West Indians en Panamá, las bellezas de Panamá, las obras clásicas de Panamá, las actividades que se han llevado adelante con Panamá. Panamá entró en el mapa de mi conocimiento con toda esa riqueza y lo sigo transmitiendo hoy en mis cursos de español y de cultura aquí en la universidad. República Dominicana. Cuando llegué en el año 2000, Lancelot me recibió, perdón, hace calor aquí también en Kingston hoy, eh. Lancelot me recibió y me mostró dos libros, uno de Marcio Veloz Maggiolo y el otro de Efraín Castillo, dos grandes escritores de la República Dominicana. Allí empezó mi historia de maestría y doctorado, que continúa en ese amor y en esa relación con la República Dominicana, nuestros viajes a las ferias del libro, presentaciones, investigaciones, horas de trabajo en aquella oficina chiquita, primero en el edificio de Humanidades. Cuando Lancelot, de manera pionera, habló de los chinos en la República Dominicana y trabajaba y enseñaba a los ángeles de hueso de Marcio Veloz Maggiolo a fines de los 90 ya en la maestría de nuestro posgrado. Lamentablemente las visiones mediocres escucharon más a los estudiantes que se quejaban porque no podían leer en vez de hacer el esfuerzo y se terminó esa historia en aquel momento. México. Bueno, creo que todos saben la importancia de México en la vida de Lancelot y en su desarrollo académico. Casi ocho años de vida en México en relación con los mejores profesores, los espacios más importantes de México, sus viajes por Guatemala en aquellos micros y horas largas que él describía, la compra de los libros en el mercado de la Lagunilla los domingos y cómo hacía toda la compra para que no le cobraran, no de más los libreros famosos, y cuánta sardina y arroz comió para poder comprar más libros, esos libros que quiero recuperar y que están intactos, como su tesis doctoral, la original. Y Lancelot se encontró con las mentes más refinadas de México, trabajó mucho en el Colegio de México, el profesor, siempre recuerdo la historia Mukherjee de Estudios Orientales, que lo conoció en un ascensor, lo invitó a tomar algo y después de pedirle, pásenme el azúcar, establecieron una humildad hasta que el profesor murió. ¿Y por qué Lancelot estaba allí y nos contaba todas estas historias? Porque en esos viajes a México y en esos intercambios, muchos de nuestros estudiantes pudieron finalizar sus posgrados a nivel de maestría y a nivel doctorado en la UNAM, como es el caso de Yemayma, que en este momento recuerdo. Eso es legado. Eso es legado. Y el legado, el gran legado que a través de México llegó fue el CENLAC, el Centro de Estudios de América Latina y del Caribe. Me acuerdo que era el año 2001, cuando la propuesta del gran y querido filósofo mexicano, el doctor Leopoldo Sea, llegó desde la sede de la UNAM, del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe, llegó para tener la primera conferencia solar de la sociedad latinoamericana en un país de habla inglesa. Bueno, era para octubre del 2002, del 3 al 12 de octubre. Se están por cumplir 22 años. Parece ayer. No había nada más que una sala donde hoy está el CENLAC con un mueblecito y el querido profesor Anthony Peter González nos cedió el espacio, apoyó la iniciativa y el sueño. Y ahí fuimos. De aquí para allá, casi teniendo que vender un auto, comprando nosotros las cosas, diseñando con aquellas computadoras que decíamos modernas, todo el programa, todo lo que hoy se ve, ese cuadro de la solar que también debe estar en el CENLAC, bueno, fue creación nuestra. Lo diseñé yo. Y así se hizo la solar con mucho esfuerzo. Sin el apoyo del Instituto de Relaciones Internacionales no hubiera habido conferencia. y gracias a que hubo una visión que apoyó, CENLAC nació. Nació del esfuerzo, nació y creció de hacer de todo, de trabajo duro, de horas largas, de humildad, de amor, de afecto. y eso es lo que yo recibí junto con todos los que estuvimos en CENLAC. Por eso decía, Regla y Rómulo son dos fieles testigos con muchos otros colegas. Y esto me hace pensar en qué es el legado. No tenemos que esperar a que alguien se muera para recibir una oficina, un cargo, no sé lo que va a pasar, pero siempre pensé en eso. Una cosa es lo material, lo tangible, lo académico que está y seguirá y seguirá transformando. Pero el legado empieza en vida. Y todos aquellos que creímos en ese amor, en esa ética que hasta el día de hoy no me abandona, en esa visión, como Lanzel me decía, Nini Bruns, así me llamaba, ¿no? Nadar en el espacio de la piscina menos contaminado. Porque la falta de visión que todavía hoy me aqueja, la falta de apoyo por nada, por nimiedades, es lo que hace o no a nuestras instituciones, sociedades, a nuestra gente joven, etc. Lanzel lo creyó en todo eso y la evidencia de su herencia se publicó en los diarios, en los memorials, en todo eso. Pero hay una herencia viva, una herencia que está en el corazón y que sigue en marcha. cuando él me pidió que viniera a trabajar a Jamaica, por supuesto yo no quería. Mi vida estaba en San Agustín, ahí me doctoré. Ese fue uno de los grandes sueños y de los grandes legados, ¿no? En literatura de la República Dominicana. Pero me vine, Lanzel lo pidió poco después, ahora con todo esto, mi madre, con quien él tenía una relación muy bonita. Recordó que en un momento, en el 2017, él fue a la Argentina y la visitó y le dijo tenía que liberar a Nina. Nunca lo entendí, creo que ahora empiezo a entenderlo, de qué me tenía que liberar. La herencia estaba dada y yo le tenía que ir dando mayor forma. Y creo que una de las grandes felicidades con la que quiero redondear esta pequeña semblanza de lo que es herencia para mí. Lanzel lo estudió aquí en Jamaica Lenguas, en años de una calidad superior. Su querido profesor Kulzhar, Gabriel Kulzhar, a quien seguimos honrando en conferencias anuales, fue el que lo instó a ir a México y le dijo sos el último de los moicanos, literalmente. Lanzel me lo contaba siempre. Salí, anda. Él siempre lo recordaba con lágrimas en los ojos de afecto y de cariño. Conserva en la casa en Dabadi una carta que también me gustaría tener de puño y letra de Kulzhar la última donde lo llamó por primera vez Lanz. Kulzhar murió en México llevando adelante intercambios estudiantiles en épocas cuando ni se hablaba de eso. Lanzel lo inició en Trinidad cuando viajábamos a Colombia a gran tiempo para los estudiantes, para nosotros. Los estudiantes que luego en México siguieron superándose, por ejemplo. Eso es herencia. Y Kulzhar murió en México hasta último momento al pie del cañón como decía Lanzel. Cuando yo fui jefa del departamento del departamento de lenguas modernas Lanzel vino a visitarme y me hizo saber que en la oficina donde aún continúa la jefatura y yo estaba es donde él tomaba clases con su querido profesor Kulzhar. Las herencias y las vidas se unen y en nuestra en febrero en nuestro el último febrero tuvimos la conferencia anual con Rando Galbier Kulzhar en español a William Baylor en francés lo dije sin saber lo que iba a pasar un poquito después. Sin saberlo toda esa red de conexión de amor por la cultura por lo que se hace por los estudiantes llegó a mí y volví al origen volví a Jamaica siendo jefa donde Lanzel lo había pisado como estudiante entonces si eso no es herencia no sé qué es continuar la herencia del doctor Kowin no es fácil hay que saber caminar en sus huellas jamás podremos en sus zapatos y lo primero que hay que tener en cuenta si queremos que esa herencia viva en mí va a seguir viviendo no es en otros es saber lo que es la humildad la diplomacia el amor es saber hacer todo el trabajo como dije desde lavar las tazas desde hacer un café hasta limpiar el celac hasta dar conferencias y organizar foros creo que me excedí un poquito en el tiempo lo siento mucho pero las paredes del celac son mis paredes el espíritu sigue vivo aunque esté en Jamaica y esta palabra legado herencia me hizo recordar tantas cosas que están en mi mente y en mi corazón y que siempre estarán disponibles para aquellos que quieran realmente saber cómo seguir lo estamos siguiendo con estudiantes con actividades Lancelot supo unir a la gente y creo que desde el cielo donde está lo sigue haciendo disculpen la emoción pero no se puede no puedo hablar de él sin una emoción no solo por su ausencia sino por el futuro cómo seguirá todo esto siempre recordándolo y haciendo justicia a su trabajo pionero que no fue reconocido hasta ahora hasta este momento en nuestra universidad pero creo que el Caribe inglés y Trinidad y Tobago tiene un hijo en Lancelot de primer nivel y de una altura ética moral de compromiso de afecto internacional muchas gracias un cariño enorme a todos ojalá la próxima vez pueda estar presente gracias embajadores por su presencia y siempre estoy a vuestra orden chao cariños desde Jamaica también la tierra inicial de Lancelot hasta pronto buenas tardes mi nombre es Víctor Valtierra de la Embajada de México doctora Jacqueline Laguardia muchas gracias por la invitación y a nombre del embajador Víctor Hugo Morales quien no puede estar presente y que les envía un saludo está en este momento en Panamá realizando una comisión oficial excelencia cuerpo docente amigos del doctor Cagüi estudiantes el embajador Víctor Hugo Morales preparó las palabras para las cuales fue invitado a participar en este sentido homenaje y me ha pedido que lea esas palabras que él preparó en memoria del doctor Lancelot Cagüi así que espero que a través de estas palabras se haga sentir no solamente esta expresión personal de parte del embajador Víctor Hugo Morales sino también un sentir de parte de México lo tituló Lancelot conocí al doctor Cagüi a escasos meses de mi llegada a Trinidad y Tobago corría 2022 el año pospandémico desde ese primer encuentro comprendí que compartíamos intereses culturales comunes yo asistía a una exhibición de arte en el Castle Killarney cuando vino a mi encuentro ese colosal hombre de una gran sonrisa sin más amistoso como él era me indicó que me presentaría al director del Museo Nacional de Trinidad y Tobago desde ese primer encuentro me comentó que había vivido en México relato que ilustró con unas aventuras y desventuras de su llegada a ese inmenso país que en ese entonces no estaba acostumbrado a ver deslumbrar personas de origen africano pero más relevante para él era comentarme que estaba retomando unos proyectos en la Yui luego de su retorno de Cuba donde había fungido como embajador acordamos vernos pronto para coordinar algunas actividades mi primer viaje a Tobago fue la ocasión ideal para tener una larga conversación con él sugirió que fuéramos al café Habana en Scarborough el tiempo transcurrió rápidamente entre más anécdotas sobre México acontecimientos en América Latina y sobre su experiencia diplomática un gran conversador y un admirable intelectual guardaré siempre en mi memoria ese encuentro poco después de nuestro encuentro en Tobago recibí la invitación para inaugurar con una charla sobre México un nuevo ciclo de conferencias sobre América Latina en la Yui ya era el 2023 el año del centenario de la muerte de Pancho Villa un controvertido revolucionario mexicano de una vida fascinante sobre dicho personaje versó mi conferencia al término de la cual el doctor Cowie me dijo embajador sabía que no me equivocaría al darle la primera de las charlas ha dejado la vara muy alto pero eso último lo repitió en varias ocasiones conforme transcurría el ciclo de conferencias siempre le estaré muy agradecido por su deferencia permítanme hacer una valoración del doctor Cowie era un hombre generoso no escatimaba halagos cuando consideraba necesario y abría espacios para difundir el conocimiento y la cultura era un maestro evidenciaba en todo momento su vocación para enseñar y compartía su erudición con quien quería escucharlo era un tutor de vida mostraba a sus alumnos el camino para su realización profesional y guiaba a sus estudiantes para colocarse en el difícil mercado laboral era un latinoamericanista lo conmovían los hechos del continente vecino como pocos trinitenses conocía y entendía el sentir latinoamericano fue un ser excepcional porque era un hombre de ideas y de acciones y porque era un ser humano de gran corazón leopoldo sea un prominente filósofo mexicano lo llamaba el láncelo del caribe de ese tamaño de ese talante era el doctor cohen a todos los que conocimos lo conocimos nos ha dejado un legado nos corresponde preservarlo y si estamos a su altura acrecentarlo para iniciar el mejor homenaje que podemos hacerle es leer su obra entender el alcance de sus ideas y nutrirnos de su conocimiento nos dejó también un referente físico el espacio de la patria grande ahí donde convergen excepcionales latinoamericanos como simón bolívar jose de san martín bernardo higgins jose martín todos la yui y sus instituciones y las embajadas latinoamericanas nos corresponde resguardar defender acrecentar ese espacio como puente que une a trinidad y tobago con américa latina entre trinidad y tobago y américa latina existe una deuda que el doctor caguí trabajó para saldar un mutuo desconocimiento su empeño por comprender lo que somos y lo que representamos fue una enorme contribución él nos mostró el camino sigamos sus enseñanzas nuestros países lo agradecerán lo he comentado en otro espacio trinidad y tobago debe conocer mejor su entorno político y sacar mayor provecho de su ubicación américa latina por su parte debe conocer la joya cultural y de convivencia humana que es trinidad y tobago así honraremos la memoria de ese baluarte que fue el doctor caguí para la relación entre nuestros países ese portento de ser humano se ha marchado nos dejó su obra y nos dejó el camino marcado su legado lo trascenderá esas son las palabras que el embajador víctor hugo morales quería compartir con ustedes y a través de este espacio y en su nombre las corpan doctora la guardia muchas gracias muy buenas tardes a todos nos vamos a llamar de una manera amigos de lancelot hoy en la mañana pensaba como la vida nos da siempre enseñanza hace algunos meses habría pensado que ayer en el día nacional de chile habría estado compartiendo con lancelot las historias del vino su amor por gabriel amistral su cariño por el latinoamericano pero la vida nos marcó otro camino al día siguiente lo estamos recordando estamos pensando cómo preservar su obra quiero compartir con ustedes que ese día en que lancelot nos dejó lo llamé por la mañana no me contestó y pensé debe estar en clases le envío un whatsapp a las horas nuestro amigo Álvaro nos comunica que lancelot había partido y pensé también en ese momento que seguramente se iba a dar una instancia como esta y que iba a ser quizás muy fácil hablar del ángel porque ha hecho tantas cosas y con tanto amor y subrayo amor pero que iba a ser también muy difícil porque era tan grande el volumen de cosas que iba a ser que cómo iba a tener la capacidad de en poco tiempo resumir lo que era su obra hay muchas palabras claves en el desarrollo de la obra del ángelot pero yo creo que generosidad compartir el conocimiento la esencia de la universidad el conocimiento no es para enriquecerse solamente uno el conocimiento es para enriquecernos todos como sociedad y en eso el ángelot fue inclaustible su amor por latinoamérica quizás más grande que el mucho que los propios latinoamericanos tenemos su incansable capacidad para trabajar por sus proyectos por sus anhelos y por unir yo me pregunto ¿cuántas universidades hoy día en latinoamérica tienen un espacio dedicado al caribe como esta universidad en el caribe tiene un espacio dedicado a américa latina podemos decir que la vida nos dio la oportunidad de ser amigos del ángelot de conocer su obra y lo que es más importante de comprometernos para que ella se mantenga en el tiempo por eso doctora valoramos profundamente esta posibilidad la pena es grande pero el compromiso es también nosotros nos comprometemos a trabajar y ayudar porque la obra de lancelot se preserve se conozca porque su cariño por latinoamérica se conozca y porque nosotros de latinoamérica entendamos y conozcamos mejor que en el caribe hay mucho que aprender mucho que conocer no puedo terminar más estas palabras sino diciendo gracias lancelot por ser como fuiste gracias lancelot por el cariño que tuviste gracias lancelot por el cariño que tuviste por la gran mistral y gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de haberte conocido muchas gracias distinguidos disculpen es difícil pero hay que hacerlo estimada doctora Anita Matuts directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la UI señores embajadores aquí presentes y otros miembros del cuerpo diplomático estimados colegas y amigos un cordial saludo buenas tardes es un honor para mí estar aquí en este podio formando parte de los oradores que hemos sido convocados para rendirle un merecido homenaje al fundador de este importante foro latinoamericano quisiera brevemente es una ironía referirme a los indiscutibles dones que hicieron del doctor Lancelot Cowell profesor honorario adjunto de este instituto un académico de tan altos kilatos fue un profesional audaz lo demostró cuando recién fundado el centro de estudios de latinoamérica y el caribe TENLAC no vacilara en convocar la celebración de la solar uno de los más prestigiosos eventos de la región tampoco dudó en invitar al mismo al insigne filósofo mexicano el doctor don Leopoldo sea la gran figura de México creador de la filosofía compromiso al pasar de la interpretación filosófica a la interpretación no de la primeramente la interpretación histórica la interpretación filosófica de latinoamérica y buscar un quehacer filosófico vinculado con la realidad Leopoldo sea era una personalidad cuya sola presencia bastaría para llenar de luces de prestigio y sabiduría cualquier espacio en el que su reconocida palabra estuviera presente también invitó a dicho evento al profesor jamaicano de la Universidad de Toronto Keith Ellis un internacionalmente conocido profesor investigador y ensayista crítico literario quien había enseñado y ofrecido seminarios en la sede de las universidades de las indias occidentales dígase jamaica barbados y trinidad así como en otras importantes universidades de los Estados Unidos de América y Canadá y cuyo aporte fundamental al estudio de la literatura hispanoamericana fue su análisis acerca del origen y desarrollo del modernismo a quien él llamó americanismo la exitosa celebración de aquel evento y el empuje con el que él continuó en este caso el doctor Cowie insertando al CENLAC en el mapa internacional demostraron la habilidad del doctor Cowie para lograr la precisa articulación entre literatura y sociedad entre ciencia y humanidad y algo muy importante a mi juicio saber reconocer las capacidades de cada uno de sus colegas y estudiantes y aprovecharlas debidamente en su contexto social habilidades de las cuales haría gala durante toda su carrera profesional el doctor el doctor fue un académico visionario esa capacidad de desarrollar en el presente las acciones que harían posible aplicar en el futuro ideas creadoras lo llevaron a introducir en los lo llevaron a introducir los cambios necesarios en los programas de la disciplina español en estudios de dicha ciencia y de dicha carrera de formación de los egresados de la especialidad de referencia del entonces departamento de Libra Largo hoy departamento de Modern Language and Lingüistic o sea de lingüística lenguas modernas y lingüística y también en el CLL el centro de enseñanza de lengua departamento en los que también trabajé bajo su orientación en la facultad de humanidad y educación de esta universidad cuando él ocupó en un determinado momento el puesto de coordinador de español de esta universidad recuerdo que en aquella época temprana nuestros estudiantes debatían con soltura los escabrosos temas relacionados con los estudios de género los estudios de la mujer el pensamiento de Mario Vargas Llosa de Arguedas y otros grandes de la literatura latinoamericana y los temas del caudillismo y las guerrillas en la región entre otros como en una suerte de la manifestación de los real maravillosos americanos o la presencia del realismo mágico García Marciano asistimos años después al reencuentro con algunos de aquellos estudiantes de español en las maestrías e intercambios internacionales del CENLAC como el exitosamente realizado con México o los realizados con Colombia las visitas de intercambios realizadas a Cuba una de las cuales tuve el honor de organizar desde allá durante el tiempo en que me demoré en regresar de nuevo a Trinidad después de mi primera presencia esa visión de futuro aplicada a la enseñanza de las lenguas también la vi en el doctor Cowie en el desempeño en su desempeño al frente del CENLAC Lance era valiente así en mi segunda etapa de trabajo como fellow researcher en el CENLAC durante el 2009 y el 2010 dos importantes eventos internacionales fueron convocados y desarrollados exitosamente el dedicado a los 100 años de la revolución mexicana donde se resaltaron a los próceres de este magno acontecimiento histórico así como su legado y el otro evento fue la memoria de la literatura latinoamericana que contó entre otras personalidades con la presencia del famoso investigador y profesor peruano doctor Carlos Guamán asumió el riesgo de introducir en dichos eventos temas controversiales dadas las diversas tendencias sociales e históricas presentes en los países de nuestra región con la presencia africana en la revolución mexicana y la memoria viva de la tradición oral africana presente en muchas obras cumbres de la literatura hispanoamericana pero al igual que en ocasiones anteriores el éxito coronó el paso adelante dado por el 100 por él siempre con la presencia y el apoyo de su brazo derecho la doctora Nina a quien agradezco hasta que me haya nombrado de Rómulo yo fuimos los que más cerca estuvimos en esta etapa en el CENLAC y en la enseñanza de la ley del español en aquellos departamentos de la facultad de humanidades de educación y de los que en determinados momentos de su quehacer tuvimos el privilegio de compartir ideales y sueños en esta etapa también siempre 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 estuvo presente el profesor Gary García sentado aquí entre la audiencia fue la etapa de acercamiento a los importantes estudios de investigación en la República Dominicana el apoyo a los mismos estuvo presente desde aquel país y también el del doctor Rubén Silier durante su etapa como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe igualmente estuvieron las colaboraciones con el Instituto Andrés Bello de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela y vinculamos una presentación que me pidió dicha institución sobre la presencia de África en América Panamá y Cuba eran constantes así como Colombia a quien se echó de menos en el tiempo en que la Embajada estuvo cerrada hasta que felizmente volvió de nuevo a ser abierta de una u otra manera en la medida de sus posibilidades el doctor Cowie mantuvo estrechos vínculos con toda Latinoamérica y el Caribe o sea con países que en aquel momento no había un intercambio fluido pero siempre estuvieron ahí todos Chile Brasil en fin todos los países de Latinoamérica del Caribe de Europa de Asia de África y otras regiones del mundo el doctor Cowie era un cuentero mayor un llamado como se dice aquí storyteller habilidoso narrador de historias tanto personales como de los otros yo le decía que era una suerte de otredad narrativa la que él tenía disfrutábamos sin medida las tertulias de siempre como las más recientes inolvidables posforos latinoamericanos en esta etapa en una de las cuales no sabíamos que estábamos diciendo adiós disculpen me trocaron las páginas ya esas tertulias muchas gracias gracias esas tertulias eran una costumbre habitual desde años eran una costumbre habitual cuando celebramos desde el cumpleaños de algunos de los embajadores que tuvieron el bien de venir al CENLAC a que les cantáramos las mañanitas eso fue con un un embajador cuyo nombre me disculpa no recuerdo ahora un embajador mexicano que nos convocó allá y me tocó a mí cantar las mañanitas ustedes saben y celebramos con aquel embajador que siempre estaba presente en todas las actividades bueno digo aquí cuyo nombre no logro no logré recordar y quiero después incluirlo o a celebrar la presentación de un libro de poemas como sucedió con el entonces embajador de Panamá el señor Maloni Gerardo Gerardo Maloni gracias por el nombre de apellido si lo tengo aquí escritor y poeta o también después de la inauguración del rincón de los próceres latinoamericanos en la biblioteca central Alma Jordán que se hizo referencia ahorita aquí de la lluvia tal como sucedió después de la develación del busto del prócer cubano José Martín siendo en aquellos momentos el señor Sergio Oliva el embajador de Cuba en la República de Trinidad y Tobago esperábamos con ansia su regreso de algunos de aquellos viajes ya fuera a Latinoamérica o al lejano oriente para escuchar anécdotas tan divertidas como la de la ocasión en la que tuvo que acurrucarse en una caja hotel en Tokio ustedes se imaginan a Lanzer tratando de meterse porque lo único que encontró no había no había alojamiento y entonces nos dijo que allá se se estiraba ¿no? o que había unos hoteles que usted llegaba y era como si lo metiera en un sarcófago nos decía él pero que él trató y trató le buscaron uno uno que quizás pudiera aunque sea y que él se acurrucó hasta que él logró acurrucarse ay mi madre y no encontraba la manera de hacer entrar su cuerpo en tan reducido espacio hasta que logró hacerlo y al despertar al día siguiente estaba completamente adolorido imagínense usted y es y es esa otra capacidad cuentera por excelencia la que lo enraiza profundamente con otra de sus grandes de sus grandes intereses al cual no se hace mucha referencia y con la que yo cerraré esta disertación un apasionado de los estudios de carnaval él era un ávido estudioso de tan importante tema cultural tanto local como internacionalmente en el 2003 discúlpenme la fecha en la etapa esta 2002-2003 cuando se celebró la solar fue invitado el ya fallecido notable investigador colombiano al Sergio Zapata Vinasco que era un experto en un importante carnaval de su país el carnaval de Río Sucio Checho como lo llamábamos estuvo una etapa posterior aquí en Trinidad dejándonos sus conocimientos investigando sobre Trinidad con énfasis en algunas manifestaciones religiosas y esto también lo pudo hacer con el auspicio del entonces centro hoy departamento de las artes festivas y creativas de la universidad de West Indies donde yo había estado como profesora visitante a partir de los resultados que tuvimos en aquellos tiempos incipientes en mi segunda etapa de trabajo con el doctor él decidió que yo fuera a Cuba a realizar una investigación de campo en dos de las más importantes manifestaciones carnavalescas de origen africano que aún se mantienen vigentes en mi país de origen las que se han las que han dejado de manera permanente sin cambios notorios algunos en sus raíces elementos y estructuras originarias que son las parrandas de remedio en la actual provincia de Villaclara en la región central de Cuba y las charangas de Bejucal una ciudad cercana a la capital a la ciudad de La Habana la presentación de dichos resultados investigativos en uno de los periódicos encuentros de CENLAC quedó pendiente por causas ajenas a nuestra voluntad un cambio necesario en la programación de dichos encuentros y la salida del doctor Cowie para el cumplimiento de su misión diplomática en Cuba a modo de conclusión el doctor Cowie fue la síntesis de una vida histórica y cultural mente de una vida histórica y cultural mente se me perdió la otra vinculada a la academia a la historia literaria de una región compleja convulsa y pujante a la política a la filosofía a la diplomacia sus méritos indiscutibles entre otros fueron tender puentes y unir puentes de unión y colaboración donde muchas veces se levantan vallas que dividen y también unir magistralmente el uso cotidiano de dos lenguas el inglés y el español en un plano de equidad libre de la supremacía lingüística que frecuentemente pretende ser establecida en diversos escenarios de intercambios y colaboración que tu legado viva por siempre mi querido e inolvidable hermano Lanzar los caos gracias bienvenido buenas tardes doctora yaquelín y profesores y directivos de este instituto de relaciones internacionales de la universidad de las indias occidentales aquí en en trinidad tobago agradezco la la invitación y la oportunidad de decir unas breves palabras por coincidencias y circunstancias de la vida no vi a Lanzar el día que salió de Cuba cuestiones administrativas y estuve muy pendiente de su salida pero no lo vi el día que salió de Cuba y por circunstancias de la vida también e igualmente en ocasión del homenaje que se le organizó ahora recientemente cuando falleció entonces no estaba en trinidad tobago yo estaba en la habana así que bueno agradezco doblemente la oportunidad de estar aquí hoy unos minutos con ustedes y recordar y compartir que tuve la ocasión o la oportunidad de compartir repito en varias oportunidades con el profesor Lanzar entre 2019 y 2021 un periodo corto en comparación con todas las experiencias y oportunidades que han expuesto las personas que me antecedieron en la palabra ¿no? que tuvieron indudablemente muy grata oportunidad de compartir casi una vida ¿no? de estudio y de trabajo con el doctor no obstante debo decir aunque no lo vi en esas no estuve presente en esas dos ocasiones que cuando debo decir que cuando llegué a Trinidad tobago fue una de las primeras llamadas que hice o sea yo tenía la referencia obviamente nos conocíamos de la de la Habana y yo llegué como ustedes saben los últimos días de marzo de este año 2024 y una de las primeras llamadas que hice para reconectarme digamos físicamente con Trinidad tobago y en particular con el profesor Lanzar por supuesto lo llamé y obviamente se puso totalmente a mi disposición como era característico digamos de su comportamiento que ustedes conocieron mejor que yo y de su carácter lo que usted necesite como no nos vemos etcétera y yo por lo menos sentí por la referencia además que yo traía de la Habana que lo hacía más allá de lo meramente diplomático ¿no? o sea por lo menos así lo sentí por supuesto traía también la referencia de la autoridad que el índio nos conocemos de hace mucho rato en la Habana con él y con su familia ¿no? y a quien agradezco no por eso sino porque creo que es una muy buena iniciativa esto de promover este tipo de intercambio mis recuerdos con el doctor Lanzar están relacionados con la responsabilidad que entonces ocupé ocupaba en la cancillería en la Habana o sea yo terminé mi pasada misión diplomática en noviembre del 2018 y en o sea el siguiente año mediados del siguiente año del 2019 fui designado como director del área del Caribe Centroamérica y México en la cancillería obviamente tenía entonces que estar en contacto con los embajadores latinoamericanos y específicamente los embajadores caribeños y en particular en este caso por supuesto hablé muchas veces con el doctor Lanzar un periodo un poco difícil en cuanto a actividad diplomática porque en parte coincidió con el periodo de la pandemia por supuesto pero bueno de todas maneras nos manteníamos muy en contacto y realmente bueno estuvimos juntos en varias ocasiones puedo recordar las actividades que promueve precisamente que son muchas la cátedra del Caribe de la Universidad de La Habana allá en bueno en La Habana obviamente a la cual está vinculada la doctora Jacqueline puedo recordar las actividades que organizamos en el Parque de los Próceres de la ciudad de La Habana que es un sitio muy digamos de una gran atracción para los embajadores del Caribe lo tienen como como punto de referencia y así diversas actividades diplomáticas bueno lo que se hace nos tocó cenar juntos en algún momento las cosas normales de la vida diplomática con independencia de todo eso o relacionado con todo eso yo al menos recuerdo o puedo digamos distinguir dos aspectos muy sencillos en primer lugar yo obviamente siempre que lo llamaba me dirigía a él trataba de hacerlo en idioma inglés creo que era lo que me correspondía pero el doctor siempre 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 respondía de manera locuaz como ustedes saben mejor que yo en idioma español eso me llamaba la atención y quizás parezca obvio porque claro trabajaba aquí aprendió el español pero bueno yo también conozco otras personas que no tienen ni la misma fluidez ni la misma pasión por decirlo de alguna manera en este caso con su idioma con el idioma que no es el idioma de él que no es el idioma de él siempre me respondía en español siempre manteníamos una conversación fluida y profunda además sobre diversos criterios en idioma español me parece que era el único embajador bueno creo sin no era el único realmente nosotros tenemos embajadores graduados y por eso también lo distingo no es para conversar o hacer caer en ninguna falta de ética no nosotros tenemos embajadores como ustedes han graduado en Cuba es obvio pero en el caso de él incluso ni los graduados en Cuba a veces mis amigos y seguramente ustedes los conocen también pero en el caso de él sí siempre el idioma español y además de forma que se veía que le gustaba yo puedo no sé quizás darle el mérito de aquellas defensas del idioma español eso eso me llamó la atención y lo otro que me llamaba la atención las veces que conversamos es que puede ser obvio también para ustedes el tema de su análisis desde el punto de vista académico Cuba es un país que tiene múltiples complejidades no tengo no estamos hablando ahora de Cuba pero ustedes conocen las complejidades que tiene Cuba y ustedes conocen las complejidades del entorno caribeño etcétera etcétera hablamos como es natural de muchos temas y yo creo que siempre él demostró una estatura en el análisis un buscar más allá o explicar el porqué de diferentes temas relacionados con Cuba relacionados con el Caribe y relacionados con la relación entre Cuba y Trinidad Toao eso me ha llamado la atención y realmente creo que desde la posición de un directivo de la Cancillería siempre se agradece porque primero es más fácil o más interesante digamos explicar cualquiera de estas tantas complejidades que siempre tenemos todos los países y segundo hay un interlocutor que te sigue e incluso a veces que te sugiere porque también debo decirlo a veces te da una idea te sugiere como era el caso y conversamos en fin en las oportunidades que tuvimos de múltiples de varios temas que venían del caso en relación con el entorno de ambos yo realmente por sus cualidades personales y por esta oportunidad que tuve yo agradezco la digamos la designación y el desempeño que tuvo el doctor en su vida académica en su vida perdón diplomática un paréntesis de su vida académica estaba leyendo entre paréntesis recordando un poco de temas que fue designado embajador junto con otros embajadores entre ellos el hoy ministro de relaciones exteriores de Trinidad Tobago en aquel momento el canciller iba a Brasil la ministra Penélope iba creo que a Naciones Unidas algo así estaba leyendo así la vida la vida da muchas vueltas y él fue o sea lo designaron en Cuba y mi percepción es que lo hizo con o sea lo hizo con gratitud yo creo que disfrutó creo yo a lo mejor fue lo que me mostró pero creo que demostró que sentía aquello que era una gran oportunidad o que fue una oportunidad que aprovechó de profundizar en todo lo que él ya traía por supuesto de conocimiento no es que fue a aprender a Cuba de Cuba ni del Caribe eso sería una ofensa decir eso se notaba que tenía a diferencia de otros embajadores me incluyo tenía profundidad en el conocimiento de la tarea y del entorno con el cual se iba a relacionar lo cual a nosotros todo nos impresionó y bueno quiero hablar de mí no quiero comprometer a nadie con mi percepción muy gratamente creo que eso es muy importante lo necesitamos en todos los países me parece que ninguno de nosotros como diplomáticos escogemos el lugar donde vamos yo no he tenido esa oportunidad pero creo que al llegar él disfrutó y aprovechó también académicamente su estancia en Cuba lo agradecemos creo que puso un grano de arena más en la relación entre ambos países en la atención a múltiples actividades que le competen a un embajador en el caso de Cuba por ejemplo la atención a los estudiantes en fin la relación con el Caribe que ustedes saben que en el caso nuestro tiene diferentes matices y hacemos muchas actividades creo que es muy importante que estemos haciendo este pequeño homenaje hoy aquí en su terreno de acción original y en lo que a mi respecta expreso mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de haberlo conocido en La Habana compartir durante un tiempo en La Habana y brevemente aquí en Trinidad Toao muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Yoira Castillo encargada de negocios de la Embajada de Panamá en Trinidad y Tobago señores embajadores público en general estudiantes directivos sean mis modestas palabras para rendir homenaje a un excelente catedrático gran servidor público diplomático nato e hijo de esta patria de Nidad y Tobago la cual dejó un legado invaluable en la historia académica de esta prestigiosa casa de estudios el doctor Cahui fue una viva representación del amor por la patria y la enseñanza de las relaciones internacionales en la Universidad de las Indias Occidentales mediante estas palabras tengo a bien expresar mi más profunda admiración por el profesor Lancelot Cahui el cual demostró un profundo interés por conocer la idiosincrasia y cultura de los países latinos acreditados en la República de Trinidad y Tobago todavía recuerdo la primera vez que el profesor Cahui se acercó a esta embajada donde tuvimos la oportunidad de compartir parte de la historia de nuestro país y la gran conexión histórica que existe entre la República de Panamá y la mayoría de los estados del Caribe gracias al asentamiento de muchos nacionales de países como Barbados Jamaica Trinidad y Tobago y Dominica luego de la construcción del canal de Panamá en 1914 gracias a esta multiculturalidad existente en nuestro país Panamá podemos decir que compartimos muchas costumbres y tradiciones reflejadas en nuestra gastronomía danza baile y cultura que es un legado que nos une como América Latina independientemente de la diferencia lingüística y ese fue un punto que el doctor Cowie entendió desde un principio podemos tener la diferencia lingüística pero somos una sola región América Latina la mayoría en ese sentido el profesor Cowie nos ofreció la oportunidad de conversar sobre nuestro país a través de este escenario en la cual estamos hoy donde su excelencia mi querida ex embajadora Selvia Miller que todo el mundo conoce pudo compartir con los participantes un poco de la historia de nuestro país el profesor Lancelot Cowie demostró ser un diplomático nato compartiendo sus conocimientos y experiencias con el cuerpo diplomático acreditado en Trinidad y Tobago además de ser un gran servidor público honrando siempre a la tierra que lo vio nacer un propulsor de las relaciones internacionales con la finalidad de promover los lazos de amistad y las relaciones de la República de Trinidad y Tobago y compartir su diversidad histórica y cultural con los países latinoamericanos fue un gran catedrático entregado a la educación considerando la importancia de la inserción del estudiantado en el mundo académico como herramienta para impulsar la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico de las sociedades en América Latina y el Caribe aunque físicamente no se encuentre con nosotros ha dejado un gran legado académico invaluable en especial a sus estudiantes quienes sabemos seguirán los pasos de tan ejemplar caballero en todo el sentido de la palabra y un gran ser humano y digo caballero porque es de esos caballeros que ya no se ven que resalta la belleza de la mujer como una flor por eso lo digo un gran caballero una muestra de ello obviamente es la inauguración de este espacio académico que se ha convertido en un fuente de conocimiento entre Trinidad y los países latinoamericanos por medio de la cual se fortalecen los lazos de unidad y amistad entre los países de la región finalmente finalmente me queda expresar mi más profundo agradecimiento al Instituto de Relaciones Internacionales por este póstumo homenaje celebrado a este invaluable ser humano y baluarte académico de esta honorable casa de estudios y exhortar a las futuras generaciones que tuvieron la oportunidad de conocerlo a seguir sus pasos y promover la unidad de los países de la región a través de la educación y el servicio público a su país Trinidad y Tobago con esmero dedicación y sobre todo honestidad y humildad como era él un gran caballero muchas gracias muy buenas tardes a todos muchísimas gracias al Instituto de Relaciones Exteriores a través de nuestra colega amiga la doctora Jacqueline Laguard y que bonito homenaje de verdad al doctor Lancelot Cowie yo iba a comenzar justamente cuando estaba escuchando a Gustavo iba a comenzar precisamente comentando de que por más esfuerzo que hago no recuerdo al doctor Cowie hablando en inglés es verdad y lo estaba viendo en el video que ustedes que pusieron acá muy bonito y la verdad es que justamente y es eso lo que mencionaba Gustavo de que el doctor Cowie tenía una pasión amor por el español una pasión amor por por nuestra cultura por lo latinoamericano me recuerdo bien cuando llegué acá a Trinidad que conocí al doctor Cowie me sorprendió todo lo que conocía sobre la República Dominicana y sobre todo sobre a quienes conocían la República Dominicana inmediatamente se mencionó aquí al doctor Silié Rubén Silié que fue uno de los secretarios generales de la AECA Miguel Ciarajato en fin conocí a tantas personas que por supuesto conocemos pero y más allá de eso conocía tanto sobre la República Dominicana sobre nuestra cultura conocía sobre San Pedro de Macorí sobre el asentamiento de Cocolos allá en San Pedro de Macorí sobre todo el legado Guloya que en el caso nuestro pues es reconocido como por la UNESCO como patrimonio de la humanidad en fin la verdad que viendo también la foto del doctor Cowie una buena foto refleja la amabilidad el espíritu que tenía el doctor Cowie así mismo como lo ven esa foto quienes lo conocimos por breve como dicen apenas lo conocimos por menos de tres años y otras personas que lo conocieron por toda una vida pero esos pocos años que los conocimos la verdad así mismo como en la foto es el reflejo así de su alma una persona muy llana muy amable siempre buscando dando unos pasos más adelante para acercarse a ti en vez de tú acercarte a él de alguna manera y esto se reflejaba como reitero en su pasión por el español que siempre hablamos en español voy a buscar a ver si encuentro algún video él hablando inglés porque tengo mis dudas de que hablaba o no inglés pero bueno justamente por esa pasión tengo mucho que agradecerlo nosotros tenemos mucho que agradecer al doctor Cowie por todas las iniciativas que impulsó que involucraron a la República Dominicana una de estas iniciativas como ustedes saben fue la del busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte eso fue algo también que recuerdo el doctor Cowie pues nos apoyó muchísimo se empeñó y la verdad que agradecemos mucho porque la verdad que fue una iniciativa bastante bonita como dije otra iniciativa y alguien comentaba Hernán por ejemplo y Gustavo de que próximos a esos días en los que nos enteramos de su fallecimiento a mí me pasó algo similar ustedes saben y muchos de los estudiantes que están acá participaron en la iniciativa de visitar a la República Dominicana y esto es algo hermoso que el doctor Cowie había trabajado y que le habíamos dado forma pero que ya él lo tenía muy concebido por supuesto en su mente y su visión de la importancia de sostener estos intercambios culturales y pues para nosotros fue muy grato montarnos si se quiere decir en eso que ya él había concebido o sea y lo tenía muy claramente visualizado unos días antes básicamente nosotros teníamos todo preparado para ir a la República Dominicana le montamos este programa muy completo en lo que el doctor Cowie había aportado de manera sustantiva a todo el programa diciendo bueno tenían que visitar en la zona colonial a un grupo musical que se llama Bonje bueno ahí veo que están aquí varios de los estudiantes que estuvieron en la República Dominicana o sea que sabía de cosas que realmente sorprendía porque pensaría que tendría que ser local y eso para enterarte quizás de muchos de muchos de esos detalles pero ese era ese era el doctor Cowie y unos días antes de la de la la visita a la República Dominicana es cuando nos enteramos de de su partida y la verdad que como a todos nosotros nos cogió de sorpresa porque nuevamente o sea la figura de Cowie las últimas veces que los vimos inclusive unas semanas antes se veía como todos los conocemos ¿verdad? con la vitalidad y con la amabilidad y con la sonrisa con la sonrisa de siempre pero supongo que eso era parte de cómo era el doctor Cowie que no más allá de la de los problemas que pudo haber tenido a nivel de salud no lo dejaba no lo dejaba mostrar ¿no? o sea yo creo que se enfocaba más bien en la en continuar con el trabajo el trabajo que siempre ha hecho y era y fue quizás lo que nos sorprendió más porque no sabíamos desconocíamos de quizás de alguna de alguna condición y la verdad que nos chocó bastante nuevamente porque ya teníamos todo teníamos mucho entusiasmo de que él él participara de la visita y yo sé de paso de alguna manera por supuesto en todas las maneras estuvo presente yo sé yo no estuve en la visita pero los estudiantes que están acá que estuvieron en en República Dominicana que por cierto quienes están acá que estuvieron en Dominicana en la visita uno, dos estuvieron dos tres tres creo que en República Dominicana ok luego se le hizo un pequeño homenaje ¿no? al doctor Cowie con ese grupo cuando estuvieron allá en el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro de esa visita la verdad que muchas cosas positivas o sea realmente yo creo cuando conversaba con el doctor Cowie me decía que teníamos que hacer el énfasis en tratar de promover el intercambio cultural él entendía la importancia de esto o sea para nosotros para los diplomáticos ¿verdad? que nos manejamos que estamos acá presentes no solamente en Trinidad y Tobago cualquier otro lado tenemos nuestras propias agendas ¿no? parte de la agenda es esa agenda cultural pero el doctor Cowie resaltaba la importancia y podemos ver realmente de lo que él hablaba ¿no? en cuanto a la importancia de entender la cultura del otro él realmente como dijeron algunos de ustedes acá amaba a los latinoamericanos yo creo que genuinamente nuevamente por eso volvemos al tema del español de por qué nunca lo escuché hablándose en inglés y era por eso por su amor por los latinoamericanos por el español por esta cultura hablamos de muchas cosas o sea se dio lo del lo del lo del busto nuestro en el acá en la lluvia se dio la visita a la república dominicana una visita bastante completa por el grupo de estudiantes creo que eran unos 13 más o menos yo espero que por supuesto se habla mucho de este legado este legado continúe o sea es importante el entender entendernos mutuamente ¿no? entender el caribe inglés entender el caribe y latinoamérica por supuesto en el caso nuestro de la república americana recuerdo que también le hablé sobre una iniciativa que hay que todavía y estaba pensando que él me dijo sí déjame saber cuándo cuándo va a ser esto y es una iniciativa de un monumento a esa migración co-cola que llegó a la república dominicana en el siglo 19 y bueno contábamos de alguna manera por supuesto lo vamos a tener presente para toda esta iniciativa ojalá que como se habla de legado ya se se exhortó a aprender sobre su sobre su trabajo ¿no? y yo creo que de alguna manera o sea ojalá podamos también de alguna manera se refleje en esto que es el foro latinoamericano de alguna otra manera resaltar su nombre ¿no? quizás con el nombre de modo tal de que incita a nuevas generaciones a buscar quién fue Lancelot Covey ¿verdad? o sea cuál fue su obra y como bien dijo la hablaba mucho la colega la doctora que hizo la presentación inicialmente sobre todo el trabajo sobre todo el conocimiento y el trabajo que hizo a su lado y hablaba hacía mucha referencia a ese legado que espera que se recupere ojalá pueda recuperarse pueda compilarse de alguna manera y pueda ser compartido con todo el estudiantado y esas generaciones que vienen la verdad que nuevamente de manera muy particular o sea muy agradecido de haber conocido al doctor Covey yo creo que más que como dice dependientemente de la tristeza que causa su partida por supuesto esto es un homenaje a él es un homenaje a su vida a su amabilidad a la verdad que el buen trato que nos dio a cada uno de nosotros y por supuesto de la manera que podamos nosotros posible continuar promoviendo su legado o sea desde la República Dominicana como les mencioné el doctor Covey tiene muchos amigos yo a raíz de enterarme le informé a nuestro viceministro para relaciones multilaterales que es el doctor Rubén Cilier muy amigo del doctor Covey por supuesto muy triste de la noticia pero y luego hablándome en ese momento también aprovechó para hablarme una serie de historias como siempre se hablan de historias en la que compartió el doctor Covey con el doctor Cilier nuevamente a título personal muy honrado con el corto tiempo menos de tres años haber compartido y muy agradecido por lo que hizo por todas las iniciativas que impulsó que permitieron a la República Dominicana de alguna manera tener fortalecer la relación con Trinidad y Tobago así que gracias a doctor Covey alguien mencionaba que desde desde lo alto nos mira y no y de alguna manera por supuesto que le llegue nuestro agradecimiento y mucho cariño gracias mi nombre es Romulo muchas veces con ocasión de coloquios que él organizaba sobre la cultura latinoamericana con ocasión de estos coloquios tuve mucha oportunidad de interactuar con él me recuerdo allí en esos coloquios disfrutábamos intercambiando ideas sobre la rica variedad de expresiones culturales latinoamericanas de las cuales el doctor Covey era un muy buen conocedor en aquel entonces el doctor Covey solía ofrecer este foro abierto al cual asistían en su mayoría un buen número de estudiantes universitarios de pregrado y posgrado interesados en la lengua y la cultura hispanoamericana a partir del año 2004 fue cuando comencé a enseñar español como lengua extranjera aquí en Yui en aquel entonces trabajaba en el llamado departamento de liberal arts y ahora departamento de modern languages and linguistics tuve una más estrecha relación profesional con el doctor Covey junto a él que como mi mentor aprendí a través de interesantes sesiones sobre las diferentes metodologías de enseñanza del español especialmente una de las áreas que a él más le gustaba la enseñanza de la comprensión de lectura así como literatura la enseñanza de la comprensión de lectura era uno de los componentes del curso de español y continúa siendo para aquellos estudiantes universitarios que se preparan para la licenciatura en español en Yui me es grato recordar su buen dominio del español caracterizado por expresiones españolas y latinoamericanas bastante complejas esto despertó mi interés y conciencia en la utilidad de la enseñanza del español y cómo tomar en cuenta los diferentes significados de estas expresiones dependiendo del país en el cual se usaban también recuerdo la importancia que le daba a la enseñanza del vocabulario académico como el uso cotidiano el lenguaje cotidiano que contenía estos textos literarios que usábamos continuamos usando tanto en las clases como en los exámenes de comprensión de lectura el doctor se esmeraba en dedicar horas a la lectura de estos textos y cuidado en la selección de los textos que íbamos a utilizar en las clases o en los exámenes y esto es en un ambiente cordial que junto a él y en muchísimas ocasiones rodeados de estudiantes de posgrado con los que generosamente él compartía su oficina del Center for Latin American and the Caribbean CELAC esta dedicación esmero en la selección de textos respondía al cuidado que el doctor Cowie ponía en asegurar que los estudiantes estuvieran expuestos a textos de alta calidad académica pues él insistía en promover el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes universitarios tanto de pregrado como postgrado también durante varios años tuve el honor y oportunidad de ser tutor de sus clases de español de negocios esto me hizo descubrir otra faceta que nunca había imaginado que fuera compatible con aquel académico y profesor de literatura hispanoamericana pues el mundo del español de negocios nos envolvía en un lenguaje un tanto técnico y complicado y que estaba colmado de aquellas expresiones que eran usadas tradicionalmente en este campo académico pues el vocabulario expresiones comerciales y estilo repleto de cortesía que se usa en la escritura de documentos comerciales es un lenguaje un poco parecido al lenguaje muy poco parecido al lenguaje usado en textos relacionados a los temas que usábamos en los cursos de lengua española y de uso cotidiano pues aquí nos encontramos frente a una asignatura en la que enseñábamos el español para propósitos específicos comerciales y además este lenguaje se caracteriza por la abundancia de expresiones gramáticamente gramaticalmente complejas el doctor Covey era un experto era un genio en el uso de estas expresiones y de los diversos modos de expresar las funciones comunicativas frecuentemente empleadas en el mundo comercial de una manera muy especial agradezco grandemente la oportunidad que el doctor Covey me brindó con esta invitación a enseñar junto a él como tutor esta asignatura esta como él decía retadora asignatura la enseñanza de esta asignatura me abrió una nueva perspectiva en el campo de la enseñanza del español como una herramienta comunicativa para propósitos específicos aún sigo enseñando esta materia y como aprendí de él incorporando nuevos elementos relacionados al cambiante mundo de los negocios otro de los recuerdos que traen vienen a mi memoria ahora con bastante emoción es aquellas ocasiones que también tuve la oportunidad de contribuir con él en varios de los numerosos escritos que a él le gustaba preparar con mucha antelación antes de las múltiples ponencias que era invitado a conferencias internacionales a las que regularmente asistía en diferentes países y que muchas veces y en muchísimas ocasiones era el orador principal en su mayoría estas ponencias eran en español y no es muy me es muy grato recordar su deseo que ponía tanto énfasis en transmitir las ideas con precisión y claridad y nos llevaban horas de conversación para llevar esta claridad a sus textos y asegurar que los oyentes pudieran captar en profundidad ese mensaje que él quería transmitir y con la habilidad que había desarrollado muy característica de él para echar mano de un vocabulario tan amplio tan rico que él poseía me recuerdo que siempre era capaz de ofrecer o recordar más de un sinónimo o expresiones similares para expresar con muchísima claridad el significado de lo que quería transmitir uno pienso que uno de las más agradables aficiones que teníamos era conversar por bastante largas horas sobre los diversos escenarios políticos de los países latinoamericanos a veces no coincidíamos con nuestras apreciaciones pero esto no es lo más interesante sino que en algunas ocasiones disentíamos en apreciaciones sobre estos controversiales escenarios políticos el doctor Coby me escuchaba atentamente con su característica cortesía paciencia y si era el caso que mi apreciación o criterio no era correcto entonces él con mucha humildad y paciencia me sacaba del error o equivocación por supuesto con mucho respeto sin ninguna brusquedad o sin forzarme a sentir con su punto de vista también es grato recordar su humildad y capacidad de escuchar eran sin duda alguna admirables quisiera terminar esta breve serie de recuerdos dando gracias a Dios por haberme puesto en contacto con este maravilloso y extraordinario académico de quien he aprendido lecciones de paciencia humildad cortesía y rigor académico entre otras muchas más virtudes que con absoluta normalidad poseía y practicaba muchas gracias doctor Cove su memoria y enseñanza permanecerán conmigo como un bastón y guía en este andar por la vida muy buenas tardes gracias a todos y todas cuando se llega a cierta edad uno tiene dos pares de lentes entonces tal es mi caso disculpen muy bien doctora Anita Montut directora del instituto de relaciones internacionales de la UBI doctora Jacqueline Laguardia profesora titular del instituto de relaciones internacionales de la UBI doctora Nicole Roberts directora del centro de aprendizaje de idiomas de la UBI embajadores embajadoras encargados y encargadas de negocios profesores estudiantes medios de comunicación invitados especiales señoras y señores antes de proceder a leer este texto que escribí en honor al legado académico e intelectual del doctor Cowie solamente quiero hacerle un breve comentario una anécdota muy bonita que tengo del doctor Cowie fue el día que lo conocí estaba yo saliendo de la embajada estaba diciéndole a Paul no se acuerda pero iba saliendo a un evento Paul iba manejando y en la puerta de la embajada de repente se viene acercando el doctor Cowie no lo conocía no sabía quién era y obviamente él tampoco sabía quién era yo y lo que él me dijo fue no estoy buscando al embajador de Venezuela no soy yo ah ok no no es que mira embajador mucho gusto se presentó es para entregarle esta carta él personalmente me entregándome la carta para invitarme al foro latinoamericano a participar en el foro latinoamericano no con mucho gusto pero mire profesor si usted quiere cuadramos que tenga otro evento pero cuadramos otro día y nos reunimos y conversamos no se preocupe con lo mío es totalmente informal sin cero protocolo me dio la carta y en cinco minutos me explicó el foro latinoamericano me habló de Venezuela y bueno en fin fue muy agradable pero no solamente que en cinco minutos pudo condensar tanta información la brevedad hermana del talento como decía Chekhov pero además de eso el hecho de que de la humildad es decir nunca me lo esperaba de alguien de su estatura y su experiencia que se haya acercado de esa forma tan sencilla y tan humilde como muchos de ustedes ya lo expresaron solo quería compartir eso y bueno como eso hay tantas otras anécdotas pero esas se pueden comentar en otra ocasión primeramente debo extender mi más sincero agradecimiento a las autoridades del Instituto de Relaciones Internacionales de la IUBI y a los organizadores de este evento por tan gentil invitación donde rendimos tributo y exaltamos el legado del doctor Lancelot Cahui aunque hablar y conversar acerca del doctor Cahui no deja de ser un ejercicio luctuoso por el cariño y aprecio que todos aquí le profesamos y por lo mucho que ya lo extrañamos es igualmente un placer y motivo de inspiración recordar y emular el nada desdeñable legado académico e intelectual del doctor Cahui bien lo dijo el trovador del pueblo venezolano Ali Primera y cito los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos cierro la cita después de escuchar tan profundas y pertinentes presentaciones de mis colegas y amigos acerca del legado del doctor Cahui no es mucho lo que yo puedo agregar sin embargo si quisiera ahondar un poco consciente de mis limitaciones de tiempo en el extraordinario trabajo académico que realizó el doctor Cahui en Venezuela a raíz de conversaciones esporádicas que sostuve con el doctor Cahui supe que él vivió en Venezuela en los tumultuosos años 60 y 70 del siglo pasado es decir durante sus años mozos trabajando y estudiando como académico incesante en la Universidad Central de Venezuela en la Universidad de los Andes y la Universidad Simón Bolívar según me comentó no obstante su joven edad el doctor Cahui se dedicó en Venezuela como buen observador y suspicaz analista e investigador al estudio metódico de un importante acontecimiento político el surgimiento y la eventual desaparición del movimiento guerrillero rural y urbano que plantaron en Venezuela los partidos políticos Movimiento de Izquierda Revolucionaria Mir y el Partido Comunista de Venezuela PCB enmarcado en el contexto de la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en las postrimerías del siglo pasado producto de este estudio científico el doctor Cahui el doctor Cahui publicó en el año 2000 este libro que tengo en mis manos intitulado Fuegos de Resistencia Insurrección y Narrativa en Venezuela 1960-1970 y que él con mucho cariño me obsequió en mayo del año pasado a través de esta publicación académica el doctor Cahui realizó un valiosísimo aporte a la historiografía y a la literatura venezolana ya que a lo largo de sus páginas el doctor Cahui se encarga de revisar y escudriñar una amplísima gama de escritos sobre las guerrillas venezolanas y la lucha armada que abarcan desde novelas y poesías hasta obras teatrales y ensayos en total el doctor Cahui revisó y analizó 38 fuentes primarias y 146 fuentes secundarias por sí sola la bibliografía del libro Fuegos de Resistencia es un valioso tesoro especialmente para actuales y futuros estudiosos académicos historiadores venezolanos o de otras partes del mundo que precisen un completo inventario de obras venezolanas publicadas al calor del movimiento guerrillero en mi país en su libro El doctor Cahui se pasea y analiza obras de Miguel Otero Silva Cuando quiero llorar no lloro Domingo Alberto Rangel Los héroes no han caído Héctor Mujica Las tres ventanas Manuel Vicente Magallanes El signo de las sombras Luis Brito García Raja Tabla Ángela Sago Aquí no ha pasado nada y Victoria Duno Victoria Duno El desolvido entre otros autores y autoras con sus respectivas obras pero adicionalmente la magia del libro del doctor Cahui Juegos de Resistencia consiste en que el autor analiza a profundidad obras literarias venezolanas como las arriba indicadas sobre la lucha armada y pone la lupa en los actores que tomaron parte en el movimiento guerrillero venezolano tales como jóvenes estudiantes líderes políticos campesinos sacerdotes las mujeres ampones de barrio policías militares torturadores de las agencias de seguridad del estado otorgándoles a todos agencia e identidad y desnudando sus visiones e intereses de manera palmaria El análisis histórico literario del doctor Cahui abarca elementos como clase género e interseccionalidad que sin duda contribuyen con una mejor comprensión no solo del fenómeno guerrillero venezolano sino de la política nacional y el desarrollo y evolución de la literatura venezolana Noembaldi una rica fuente consultada por el doctor Cahui en el libro es el libro 90 años de literatura venezolana Montevila editores 1980 del también fallecido investigador escritor y poeta venezolano José Ramón Medina Ahora bien resulta interesante descubrir que la impronta del doctor Cahui acerca de Venezuela no se limitó a la lucha armada sino que abarcó temas socioculturales como el culto a María Leónza deidad religiosa autóctona venezolana que conjuga creencias africanas indígenas y católicas La contraportada del libro Juegos de Resistencia da fe de eso al señalar que Cahui es también el autor del ensayo El culto de María Leónza en la narrativa venezolana y por supuesto un tema transversal en la impronta del doctor Cahui que lo apasionó toda su vida fue la teología de la liberación en el caso de Venezuela inmersa en la praxis de la teología de la liberación durante los años 60 y 70 la academia al igual que la política no fueron ajenos a la influencia de este movimiento religioso de corte político social en tal sentido Venezuela constituyó un terreno fértil para la posterior creación intelectual del doctor Cahui es decir el doctor Cahui fue un hombre adelantado a su tiempo como muchos de ustedes bien lo señalaron con una obra prolífica profunda y ecléctica para finalizar solo deseo aprovechar esta tribuna para realizar algunas sugerencias que creo que la IU y otras universidades caribeñas y latinoamericanas pudieran asumir para contribuir con la exaltación del legado del doctor Cahui primeramente conformar un equipo de historiadores e investigadores que se encarguen de recopilar las obras del doctor Cahui con el fin de ser traducidas y publicadas así como enviadas a las bibliotecas de Trinidad y Tobago IUI UTT NALIS pero también a bibliotecas de países latinoamericanos y caribeños segundo comisionar algún historiador o equipo de historiadores que levanten una biografía del doctor Cahui también para ser publicada y distribuida tercero bautizar o nombrar algún espacio de importancia de la IUI y o de otras universidades con el nombre doctor Lancelot Cahui cuarto realizar una conferencia anual que pudiera ser cada 3 de octubre día de su natalicio bajo el título doctor Lancelot Cahui annual lecture donde se reúnan investigadores latinoamericanos y caribeños para tratar principalmente temas de integración latinoamericana y caribeña desde una perspectiva histórico-cultural Trinidad y Tobago vio partir a un excelso hijo suyo el doctor Lancelot Cahui quien junto a otros grandes académicos de este país como Gerard Besson Michael Anthony y Brinsley Samaru nos dejaron antes de tiempo todos ellos pero muy especialmente el doctor Cahui enriquecieron la cultura caribeña con indispensables aportes latinoamericanos para finalizar solo deseo leer unas breves líneas de la conclusión del libro Fuegos de resistencia del doctor Lancelot Cahui escuchemos directamente de él dirigirse a nosotros y cito las obras constituyen una proyección que refleja el coraje el valor y el compromiso de una juventud que retaba el sistema político en aras de imponer una concepción de la justicia social aquel desahogo violento obedecía a la necesidad urgente de denunciar las asimetrías del orden imperante o la marcada desigualdad económica en casi todas las novelas analizadas la representación e ideologización de la miseria parecen ser las fuerzas motrices que desencadenaban la lucha armada aquella gesta revolucionaria derrotada no debería opacar ni borrar el heroicismo de los caídos y por el contrario debe servir para comprender mejor la historia la sociología y la cultura de la década de los años 60 y 70 cierro la cita estas fueron palabras directas de la obra la impronta y el sentido intelectual de nuestro querido doctor Lancelot Cowell muchísimas gracias bueno yo solamente voy a tomar entonces dos minutos para concluir esta tarde que les agradezco enormemente que hayan estado acá sobre todo a los embajadores que sé que han tenido dos semanas de mucha actividad sé que hoy tienen otros compromisos saliendo de aquí por eso les agradezco tremendamente que estén acá desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista que representa el compromiso de los estados que ellos representan con el instituto de relaciones internacionales y con la universidad yo sé yo sé que en nuestros foros somos siguiendo el legado del doctor Cowell somos muy familiares en la manera en que recibimos tratamos y permitimos esta conversación pero no quiero dejar de reconocer la alta estima que le tenemos al cuerpo diplomático y sabemos exactamente lo que representa para ustedes tomar su tiempo estar aquí y de verdad que en el nombre del instituto y de la doctora Anita Montud que no puede estar hoy está de viaje pues les agradecemos y este va a ser el espacio de ustedes y el último minuto es para agradecerle a los estudiantes a los colegas a los profesores veo también aquí a la doctora Nicole Roberts que no quiso hablar hoy pero bueno que esté aquí ya es suficiente veo también al profesor García muy amigo del doctor Cowie siempre apoyando estas iniciativas y sobre todo a los estudiantes porque todo esto que hacemos nosotros es para ustedes es decir el legado es no solo para las colegas sino para las próximas generaciones que tienen la responsabilidad de seguir de profundizar y yo creo que de multiplicar este legado a todos ustedes el foro latinoamericano es su casa no tienen más que escribirnos y podemos ocupar el espacio que ustedes quieran para seguir esta hermandad entre América Latina y el Caribe y bueno láncelos gracias espero que de alguna manera nos estés mirando y nada continuamos con este espacio así que una vez más gracias y que lleguen rápido a Puerto España gracias Gracias. Gracias. Gracias.